Que me hiciste la vida a pedazos El cantautor Fabián Corrales junto a su acordeonero Nano Farfán presentaron su más reciente álbum titulado Que te guste yo el pasado 15 de agosto Yo me dijo bailar lo que tienes El nuevo trabajo discográfico de Corrales incluye varias canciones que destacan por su rica tradición musical Y por eso de lo que tengo te doy Con composiciones de autores como Omar Gélez y Wilfrán Castillo Dos figuras emblemáticas del género Y por eso la vas a pagar Además el álbum sorprende con una colaboración especial Una canción escrita por Daniel Gélez, hijo de Omar Gélez Te recuerdo que me hiciste la vida La presentación del álbum ha sido bien recibida por el público Teniendo en cuenta que Fabián Corrales es uno de los cantautores reconocidos en la música vallenata No me pides que volvamos porque te haré daño